El edificio circular del polígono Arreche Ugalde alberga en las oficinas de Vida Soactiva siete pequeñas empresas innovadoras. Este espacio desde el principio ha buscado acoger en condiciones ventajosas a emprendedores locales con ideas de negocio innovadoras. Poner espacios a disposición de los emprendedores, de las personas, hombres y mujeres de Irún, que tienen iniciativas y que necesitan un espacio para desarrollarlas. Es una manera, seguramente, la mejor de la administración para que los proyectos puedan desarrollarse aquí en Irún, en esta ciudad. Son todos ellos proyectos pequeños pero de base tecnológica y que vienen a generar como 1,2 o 1,3 empleos por cada uno de ellos. Aquí hay siete empresas de esas, pero en los otros espacios que tenemos, sabéis que tenemos en FICOBA, tenemos en ZAISA también, en total sumamos 11 más, por tanto, 18 pequeñas empresas que van dando pasos y que van desarrollando su proyecto. Las empresas tienen un claro carácter tecnológico con actividades tan dispares como guías para grúas en movimiento o juegos para teléfonos móviles. Y todos ellos, gracias a esta iniciativa conjunta de Vidas o Activa, el Ayuntamiento de Irune e Irungo Industrial de Ane han encontrado el lugar donde desarrollar sus ideas. En mayo de 2011 creo que fue, fui el primero en venir aquí y los han ido todos los compañeros ahí adhiriendo. Y esperamos a ver si se completa esto y, oye, hay muchos locales por aquí y sería bonito ver todo completo, señal de que van bien las cosas. Estamos empezando ahora mismo, así que llevamos un mes y medio, pero bueno, estamos aprovechando muy bien las condiciones de ventajos que tenemos aquí. Y, desde luego, ha sido una gozada trabajar también con la gente de Vidas o Activa, haciendo el plan de negocio, etc. Y estamos encantados, desde luego, estamos ilusionados para sacar esto adelante. Son empresas pequeñas, pero con un gran futuro por delante que, además, comparten espacio con otras empresas más grandes que también están en constante movimiento. Son empresas pequeñas, pero con un gran futuro por delante